Unos piensan que la felicidad se compra Algunos que se gana Otros que se conquistan Pero, ¿qué es realmente la felicidad? Me llamo Felipe Disfruto de una vida estable Perfecta Como dicen mis amigos ¿Qué pienso yo? Yo digo que tengo todo Y al mismo tiempo no tengo nada ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso yo? ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo es algo relativo Hay segundos que son eternos Y horas que son fugaces A veces eso me asusta ¡Vá! 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 ¿Qué tienen ellos que yo no? Música Música ¿Felipe Rizzo? ¿Felipe Rizzo? Música ¿Qué tiene mi hijo, doctor? Señora, la resonancia de su hijo salió perfectamente. Vile su estudio de sangre y todo está en parámetros normales. Quizá debería consultar a tu especialista. Doctor, ¿de qué me está hablando? Señora, yo no la puedo ayudar. Así que consulta a esta colega. Felipe, ¿de qué querés hablar? ¿Qué aspecto de tu vida? ¿Vida? ¿Qué es la vida? ¿La vida se puede disfrutar? Y ni me nombren la palabra felicidad, porque no es fácil demostrar ser quien no soy. Siempre es lo mismo, pero acá estoy, ocupando el tiempo. Tu vida puede ser distinta. ¿Podrías cambiar la visión que tenés de las cosas? ¿Cambiar? Tengo mamá, papá, una economía estable, los títulos que todos quisieran tener. ¿Me podría explicar qué es lo que me faltaría para yo sentirme realizado? Porque pareciera que nunca es suficiente. En eso tenés razón. Todos estamos en la búsqueda de algo, pero pareciera que jamás lo encontraremos. Vos sabés la vida que tenés y la vida que quisieras tener. Tu visión no era esta. Tus expectativas eran otras. Pero se siente como un hueco en el pecho, un vacío muy profundo, que aunque lo tengas todo, a la vez hace que no tengas nada. Esta propuesta que te voy a dejar es un lugar donde vas a poder recomenzar. Vas a escribir una nueva historia. Y después vas a volver para decirme que todo ha valido la pena. ¿De qué te gustaría hablar? ¿De qué aspecto de tu vida? ¿Vida? ¿Qué es la vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!